Consejero, tengo la victoria, con un pequeño productor de la palabra, consejero de Alba, y la palabra. Gracias, presidente. Parece un ping-pong. En el presupuesto de este año tenemos aprobado, si mal no recuerdo, 90 asesores para el presidente de este acuerdo. Sin embargo, el bloque del presidente para la victoria no cuenta con ninguno de esos asesores. Todos los asesores están siendo utilizados por el bloque, supuestamente, que se mantiene en nuestra posición. No, me estoy equivocado, consejero. Déjeme. No, 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 déjeme a mí. Si querés, si querés. No, déjeme a mí. No me interrumpa a mí. No, consejero, no. Con usted está diciendo algo, no con el fondo. Está mandando a todos los 90 asesores que no recorrectan y que lo tiene la consejera del Frente Nacional Justicialista y está hablando de una grilla aquí. Así que no lee lo que está diciendo. No lee lo que está diciendo. Tiene la palabra la consejera Herrera. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Y por el voto afirmativo del bloque de la sesión justicialista, se ha decidido la cancelación con la suspensión que lo tenían de los asesores del bloque Frente para la Victoria. Y en esa sesión se dijo exactamente cuál era el motivo. Así que, señor presidente, solicito muy generalmente esto pues a través del tratado de la sesión del 5 de junio, que es el expediente imparcial de Chile. Gracias. 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 Gracias.